un artículo se vendió en 36 dólares incluido el impuesto del 20 por ciento cuál sería su precio si no se incluyera este impuesto para eso vamos a utilizar esta fórmula que corresponde cuando haya un aumento en porcentajes acá se coloca el precio con el aumento cuál sería 36 dólares verdad porque está ya incluido el impuesto así que acá viene el 36 ahora viene el igual ahora qué dice acá dice que ese aumento porcentual solamente se suma al número 100 de arriba cuánto es el aumento que aumentó acá bueno el aumento porcentual 20% verdad bien el m sería ese 20 que se está aumentando y más este 100 sería 120 así que 120 viene por acá y debajo como dice la fórmula siempre el 100 y este es el número sin el aumento porcentual que vamos a hallar listo primero este 100 que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado así que sería 36 por 100 ahora este 120 que le está multiplicando al n pasa para el otro lado dividiendo se hace traslada para la parte de abajo listo quien se quedó acá solito el n listo ahora simplificar a ver arriba hay un número que termina en 0 y abajo también aprovechamos y se van esos ceros ahora acá hay 36 acá hay 10 acá hay 12 algún número de arriba se puede simplificar entre el de abajo si se puede dividir todavía 36 entre 12 la división es 3 y 3 multiplicado por este 10 sería 30 así que 30 sería el valor del n 30 dólares entonces sería el costo de ese artículo si no se cobrar este impuesto respuesta no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa y no olvides entrar a esta página cuyo link te lo dejo ahí abajo en la descripción están todos los vídeos reunidos en esta página